Hola, ¿qué tal? Es viernes y las ondas tropicales lo saben. Una onda tropical está ingresando por la región oriental de nuestro territorio. Aquí lo hemos graficado en la onda tropical número 12, que está avanzando lentamente, ya dejando precipitación en la región oriental, y conforme vaya avanzando el fenómeno, las condiciones del tiempo seguirán deteriorando en otros sectores del país, porque estos son fenómenos que ingresan por la parte oriental y hasta salir por el occidente. De hecho, las temperaturas, justamente por ese ingreso de humedad, estarán todas por debajo de los 33, que el pico más alto siempre estará en la zona sur. Y así estará, pues, motivada esta onda tropical, levantando humedad desde el Pacífico, también viene acompañada con ráfagas de viento. ¿Y por qué esta onda tropical sí va a dejar precipitación? Porque no tenemos polvo del Sahara, por lo menos en esta jornada de viernes, y mañana sábado volverá esa cantidad de polvo del Sahara. Aquí vemos cómo se mueven las tormentas, las proyecciones para esta jornada de viernes, y también los volúmenes de precipitación que alcanzan zonas de Islas de la Bahía, en la parte baja, en el Golfo de Fonseca, y aquí observamos la línea de inestabilidad de diferentes ángulos, de diferentes modelos, mientras el oleaje se moverá de 1.4 metros a 1.3 en la cercanía de las Islas de la Bahía, por esas ráfagas de viento que estoy mencionando. Tomar en cuenta, mientras eso pasa, mire estas impresionantes imágenes, estas carreteras, estas zonas de montaña, se vinieron abajo, en China, por los excesos de agua, suelos saturados, entonces se pierde todas estas áreas forestales. Mientras, el lago Perguza, el único lago natural de Sicilia, Italia, pues ha desaparecido. Era reconocido por su amplia biodiversidad, y mire cómo quedó, como un cementerio, se secó por una sequía extrema. Eso está pasando en nuestro territorio también. Muchos municipios se están secando, quedando los suelos estériles, y por eso esa migración masiva. Es un corredor seco centroamericano y hondureño que se sigue ampliando, y no hablamos de eso. Seguimos con una venda en los ojos, hablando de política. ¿Qué les parece? Gracias. Gracias.